Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos vemos con Final Fantasy VII parte 52, ¿puede ser? Sí, creo que sí Bueno, volvemos a estas putas pias que nunca se acaban Memi... Ya sé que grabé abajo del todo la última vez Pero... Como he... Verán muy pesadas las luchas, he llegado hasta aquí Así sin grabar Y ya simplemente he corrido abajo hasta arriba buscando el edificio Shintra Que no lo he encontrado Y aquí estamos O sea que nada Vamos a hacer una pelea Que nunca he hecho contra los turcos Por última vez ya Con Elena, por cierto Nunca habíamos luchado contra ella Ay, espera, fuera ¿Qué vamos a hacer? Creo que estaría bien que ignorara los órdenes ahora Ahora puedes... Ahora puedes luchar o no luchar Según lo que te apetezca Te voy a luchar Pelo Esto no me va a durar nada No te comportes como una niña mimada Somos turcos, Elena Sí señor, tienes razón Vamos, tenemos trabajo por delante No estoy bien preparado Pero nuestras órdenes serán buscarte y matarte Puede que nuestra compañía esté en un buen lío Pero una orden es una orden Esta es la voluntad y el espíritu de los turcos Créelo Te vais a morir Bueno, voy a pegar una paliza Pero qué haces Vamos, de acuerdo Acabemos esto Bueno, pues si pones abajo Si no se lucha y ya está Simplemente ellos dicen Vale, no tenemos ganas de luchar Esto como turcos En Apeche y Dren son amigos y todo Después de tantas luchas al final Oye, por la espalda ¿En serio? Oh, no me lo esperaba Bueno, regenerar Eso son Pero Una broma de tíos, eh No tienen nada Pero nada, eh De hecho regenerar Por echármelo, eh Pero es que no hace falta Ya me voy a echar En guardia como siempre Pero no hace falta Para nada Hostia, no he mirado Cuando hemos empezado Ya haremos 5 o 10 minutos El límite De Steve Vale Vamos a regenerar De la magia Uh, ¿duele ya? Ah, no Tarto dragón Otra vez que es la magia Estará a punto de aprender El nuevo límite Es decir, cuando lo aprenda Lo cambiamos Y metemos a Tifa O a Yuffie Y ya nos quedarán poquitos Y Barret igual Y después ya Cuando ya tengamos Todos los límites El equipo será Red Steve Y Crop Bueno, deciros que En el edificio de Shinra Que no he encontrado Estaba la última arma de Kaichi Pero como no lo utilizamos Me la pela Y creo que no hay nada Más importante O sea que Pasamos bastante Si lo encontramos Ahora iremos Para ver ahí donde está Pero si no lo encontramos Pues bueno Me la pela bastante Dale Ponte primera fila Te doy con el cloud Lamentable El daño que hacen Esos personajes 2,68 Que sea final del juego Lamentable Y esperad Ya veréis que viene ahora Que son más lamentables Que estos Madre mía 5.000 Eso sí Aguanta los cabrones Ah, tengo última por 4 Vale Se acabó 9,8,7 4.000 Era última Se tomina a todos Lamentable este ataque Tío Que no sepa que lo hace No hace nada de daño Ya está Ya me recupero la vida Lo me has quitado Pam Venga 6.000 Por 4 Pues 6 por 4 Son 20, 20 No 6, 6 24 24.000 Esto es 4 de magia Vale Aquí venís En ir a buscarlo No está Creo que con esto Ya está hecho Peniquitado Oh Joder Madre mía Como aguantan los cabrones Ya no tengo otra Ahora solo tengo una de normal Bueno, voy a tirar otra Y tú A un fuego 3 a todos Vamos a tirar de magia Que se acabamos antes Aunque Me cuesta emitirlo La magia Hace más daño Que los ataques físicos Con Clown no Clown me parece Hace más daño físico Pero bueno La magia es la magia Pum 5.000 Anda Hace más daño si Anda Pues no sabía yo Que hacía más daño Si atacaba normal Ya está Todos a tomar por culo A la vez De puta madre Entonces había un truco del turco Que si matabas todos a la vez Te daban Cosas Si matas primero a uno Te dan 9 cosas Te matas primero a otro Si matas los 3 a la vez Te dan las 3 cosas Y la respuesta es No me han dado nada O sea que nada Vámonos para arriba A tomar bien Los turcos Ya no salen más Ya podéis volver a despedir De ellos A ver Esperad Ah por aquí Estaba el edificio De Sintra No por aquí no Por aquí está El siguiente jefe Por la derecha Por aquí Por aquí Vale Ha sido recto Mira la tifa No se que está ahí Pero bueno Adiós pring No por favor No es muy pesado Tío Que se ha puesto aquí Que programador Que se ha puesto aquí Es un hijo de puta Tío Son lentos y pesados Bueno lo que vamos a hacer Va a ser Ir a Sintra Mirar Coger lo que tenemos que coger Volver Matar a la bestia Y dejar el capítulo En el próximo capítulo Lo que haremos será Este es el último reactor Es el 8 ¿no? Oh y hay dos también Vamos a hacer aquí A ver No hay nada Por aquí Hay nuestras caderitas Espera Sintra Vale 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 vamos a ir al edificio Sintra Vamos a coger todo lo que podamos coger No es que no hay peleas O sea que puta madre O sea en 5 minutos No lo miramos entero Y A ver A ver A ver si nos acordaremos Donde estaban las cosas Por aquí Para grabar Aquí está Ketchy No no La hermana Ray no está por aquí Ya lo sé Que no estamos aquí Tenemos que ir Digo Uy me he equivocado De ahí Tengo que ir por ahí Lo que vamos a coger Primero Bueno Espero que no haya peleas Espero que no haya peleas Se me ha dado mucho miedo Es que difícil Por la música tío Mira un mal rollo Escuchadlo Escuchadlo ¿Os acordáis que aquí Donde un tío no dejaba coger esto? Pues ya podemos cogerlo Pila Banger Y puño maestro Son armas para Tifa Y la pila Voy a saber quién era Creo que es para Gareth Barret Si mira Voy a ponérsela Mmm El crecimiento Ahí te quedas Pila Banger Bueno En el próximo capítulo Conseguiremos La última arma de Barret Me falta Tengo la de Tifa La de Red Que se consigue Muy fácil conseguirla La de Yuffie Que se consigue En el Gelnika Que volveremos Buah Pero estos son los primeros del juego Venga Estamos viendo La de Red Se consigue Con el Buchenhaven La de Fid En Ciudad del Cohete Que más me falta La de Cid La de Red Ahí es Claude Se consigue matando Arma última Ahora tenemos que ir Bueno Creo que solo nos dejan A un sitio O sea que Tenemos que ir ahí Y coger Lo que tenemos que coger No nos pelean ¿No? Pesadas No Esto lo pondrán A modo de No, no quiero pelear Son muy débiles Vale Coge el ascensor Que ya es más Para los pros Es este Y tenemos que ir ¿Qué piso era? Guau No me acuerdo 62 Puede ser Tenemos que ir Al de las taquillas Solo ahí Y después no vamos Ni nada más En todos los otros No, este no es 63 64 Bueno, 64 Si no vamos Por las escaleras 65 Seguro que no Vale, aquí era Vale, no hay nada No hay nadie Ya no hay nadie Hay un sitio para grabar Entonces aquí las taquillas Te acordáis que aquí pasamos Dijo Uh, un megáfono Estaba aquí creo Eterno Bloqueado, ¿no? Bloqueado A ver, ¿dónde está? Un poquito de peje Creo que es eso A ver Aquí está ¿Veis? La última arma de Kaixir La arma más fuerte Más poderosa Es por eso que os he dicho Cuando pasamos por primera vez Dicen Oh, un megáfono No quiero que a nadie le sirva Pero verdad Si le sirva a Kaixir ¿Quién sabe? A lo mejor porque Riff es de aquí O no sé O sea, que nada Vamos a seguir Vamos a mutar a la bestia orgullosa Es lamentable ese personaje O sea, podemos haber dicho He cogido el ascensor de la derecha Ya habría ido por aquí Y ese personaje que nos toca ahora Es lamentable Es un enemigo muy, muy, muy débil Ya ves Es que es una broma de personaje Es una broma de jefe Yo no sé que empezaba X-Quaren Cuando lo pusieron ahí Pero bueno Es un enemigo que Para principio del CD2 Cuando muere Aerith Para ponerlo por ahí Vale Entonces Joder Es fuerte No sé qué Pero ponerlo aquí Que pego ya 6.000 de cada golpe Pues no Porque ese dice Tiene 20.000 de vida solo Me va a durar 3 turnos Y encima El bicho es súper grande Da un miedo que te cagas Tú lo ves y dices Madre mía Qué bicho Venga Tomas por culo Son más pesados Me escapo porque son muy pesados Se hacen muy lento El combate Y no quiero que se alargue Más que nada Me la tifa Me dice No, por aquí no es No voy a hablar con ella Se queda aquí de rodillas De rodillas Tifa ¿Qué haces? Máltate El te he cogido Para que no te haga daño Las rodillas Pero de rodillas No que Es mucho mal pensado Por la vida Por aquí Ya es que broma De bicho ¿Eh? Por aquí Salta A pies juntos Como siempre ¿Qué diablos es esto? Oye, oye ¿Estás seguro? No hay nada Pero es que no hay nada El bicho este Mirad ¿Vale? O sea, esta se me ralentiza No te jodas No me jodas Ya está de vuelta Y entonces está la pesada De la Escarlata ¿Se llamaba? Me da tanto asco Que no sé ni cómo se llama Bueno, y el otro Así que realmente aparecieron Ahora lo matamos ya Este se aguanta por un pixel Porque es un pro Hasta ahora no se ha tratado Como perros Se ha preparado un montón De mil valiosos soldados No es que podéis hacer Contra artillería Vosotros no veis No veis nada Pero mi magnífica Creación Es algo seguro Sí, magnífica Me parece que Estaba durmiendo Cuando decís A este bicho Lo que digo Hay un bicho Un tanque Pongo más para adelante Que más fuerte que este Que bastante más fuerte Estoy orgullosa La otra es un ¡Wow! ¡Dios! Me va a matar ¡Qué jefe! No sé qué Ah, broma De jefe No, ni me lo he curado Creo que tiene dos blancos Sí La armadura es ganar Que he matado a la primero Agarrar con cometa Y con un regenerar Aunque son GPPs ¿Y dónde me vas? Es que eso ni en nivel 2 Ni en el CD2 Me da problemas Tenía mil y pico de vida Romperle la de eso Va a hacerle más daño Eso sí Ya ves Para lo que va a durar De hecho regenerar Voy a que todo sea más rápido Arrodillarse Madre mía Si me falta estas rodillas Ah, sí Al lado de juego Le da 541 Es que no No, no Lamentable Sí, pégala así Así me prende el límite Tienes que regenerar No, pues no necesito más Mmm No, no juego No sé Que no tengo Tiene un enguardia Que sea un jefe Aunque sea débil Es un jefe O sea, vamos a tirar El enguardia Bueno, cinta Se llama eso Guapo Has perdido un turno Juego 3 Aunque no haga ser mucho daño Y... Ah Voy a atacar Voy a atacar Es puros y duros Ya caerá A ver 1900 Creo que lo que ha hecho No ha quedado bien 127 Y es peor Que el jefe de antes Lamentable Oh, conociendo el 81 No, por favor Críticos, caos, críticos No me ha quitado nada No me ha quitado nada Me ha hecho daño Y lo rápido que me he regenerado No me ha hecho nada de daño Lamentable Si ya está Estos son esos ataques ¿Qué me hacen? 200 de vida 200 de daño Con un... 134 Tengo que multiplicarlo Por 5 o poco El daño que hace este personaje Para que sea algo Toma Ya está Le hemos quitado el pecho Ya por el enemigo Ahora se arrodilla Ahora se queda sin ataque No sé por qué Ah, no, no era así No, no sé No era Me vieron que se queda sin ataque Cuando lo quitamos una cosa Que no tiene nada que ver Con el personaje Con el bicho Y entonces se arrodilla Y te dice el ataque del cañón Que tiene la espalda Pero ya veis que no puede hacer nada de daño ¿Eh? 61 Bueno, ya caerá No tengo ganas de echar magia Porque te lo voy a traer al más 3.000 Yo 3.000 de cada golpe Como mola Este es nuevo me parece, ¿no? Ah, no Nuevo, sí Va a tener algo nuevo este bicho Tío, para entrenar límites Que ni para eso, tío Mira tampoco Toma 4.500 Corte por 2 También no da las materias La mejor que puedo encontrar Vamos a hacer corte por 4 100.000 cada turno Pueden llegar a 12.000 Si pegamos críticos Con los límites Ahí hay, ¿eh? Ya No Ya No Oh 900 Que casi me quita 1.000 A punto de caer, joder No sé que aguanta la cabrona A ver si me rodilla Para hacer ataque de la espalda Tiene que cargar Como todos los bichos O sea Esto es pariente ¿Te habéis fijado? Crítico Quiero hasta que me lo depegue Para hacer algún límite Vale Este es el ataque Más poderoso que tiene 1.000 A todos Joder Que ni así, tío Vale El 29 de un crítico Como moras, cloud A ver si puedo hacer algún límite Vale Ahora sí lo voy a hacer Decidiendo Vale Límite Me voy a hacer un cura 3 Porque Me estoy solo atacando Al final Estoy pillando mucho Si es que no muero en este turno Vamos que sí Te confío en ti Me cago con él 3.600 No 2.600 8.000 9.000 He gritado Sí, no 9.000 1.800 Ya está Vamos Vamos ¿Se puede cubrir? ¿Todos? ¿Súper RPG? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto la pegueda? Uy, ganó el bruto Sí Se ha ganado Arma para cloud Sí Vamos Te cambio Zid Lo siento Sí, sí Venga No es tan orgullosa Cuando vas a morir Tan lamentablemente Esto es una broma Y todo atacando Lo he matado solo atacando Los de antes al menos He usado magia El que viene ahora no No se puede matar Solo atacando El que viene ahora Emite Fija Sí Vale Vale A todos por culo ¿Qué tal Ragnarol? ¿Es mejor? Sí Es un sitio normal Perfecto Y bastante mejor Vale Y... 9.000 de vida con cloud Por fin Vale Ahora que hay un sitio para grabar Lo vamos a dejar aquí Vamos a cambiar ya a Tifa o a Yuffie Vamos a hacer los cambios Ya haré yo fuera de cámara los cambios Tifa o Yuffie Tifa o Yuffie Tifa o Yuffie Ah aquí está el mitrilo La mejor armadura del juego Malo es que no tiene crecimientos No tiene para poner ranuras Pero ya veréis Mirad Ah no si Son igual Oye pues lo voy a poner Mirad eh Por ciento de defensa 50% Por ciento de defensa básica 60% ¿Qué significa eso? Que vamos a esquivar todo Pues nada ganamos y dejamos por aquí Vamos a hacer el cambio ya Para que después se me olvide Vamos a meter Tifa o Yuffie Tifa o Yuffie Tifa Límite llevado a Tifa Vale Golpe de defensa Y nada Me ha hecho una carpeta Y nada Espero os haya gustado el vídeo El próximo ya acabaremos esta parte Ya podremos ir libre Por donde queramos Y ya para el final del juego Y nada Espero os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Y nada Gracias por ver si